hola como está mi amigo quien del equipo sorpire seguimos con este curso de script o millonario con la clase de hydro en la casa anterior hemos hablado en dónde y cómo tú puedes encontrar los lanzamientos los pre lanzamientos de hydro para todos los proyectos inclusive tú puedes crear tu propio aire página que te permite esa posibilidad y en esta clase vamos a estar hablando cómo detectar futuro algo que son estafas porque hay muchas páginas muchas empresas que te crean tu aire te crean tu crédito tú puedes crear tu cripto y luego ellos no te lo van a el instante valor a colocar digamos al mercado para poder venderse pero qué sucede muchas personas contratan de servicio y igual pasan los requisitos digamos lo básico que cada una de las páginas que te piden para que puede lanzarse un año o un toque no una cripto digamos y bueno está todo ok las personas entre la página como saben muchas veces que sus páginas serias o pensamos realmente es un proyecto serio tiene siendo un escala una estafa esos hay pero muchas personas realmente cae en esa estafa por no tener conocimiento de información entonces que vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la pantalla gente bien aquí verdad está en la pantalla agregué 14 miren 14 digamos requisito el número uno gente cuando tú vayas a mirar los hay drones las páginas donde crean y lanzan los airdro o los toques esto tienes que ver que realmente tengan requisitos de seguridad que es el caíz el cáliz es importante porque si no tiene esto en lo que lo que venga más abajo ya no importa más nada prácticamente vas a hacer una compra al mirar prensu plata tiene que tener también la parte de auditoría y si tiene que pasar como por una auditoría a la script o que esté todo ok cumplan algunas reglas para que no sea scan buena idea si tiene que ser una muy buena idea el proyecto porque también está eso tienes que conocer el proyecto muchas ya no conocen el proyecto trata de conocer el proyecto ya cuando está el lanzamiento estudio para saber si la mente tiene lógica y que tiene comunidad personas que realmente están interesados en el proyecto que van a promover los agro van a empezar a comprar en algunos casos desarrolladores mis amigos importante que tú puedas conocer las personas que están creando el proyecto que aparezcan y para saber si realmente ya han hecho otros proyectos la mayoría de las personas que lanzan cripto mayoría ya son personas que han trabajado en crear el proyecto una página web tiene que tener importante eso es marc contra el caso marc contra te tienes que realmente conocer el código de regla de el contrato si está bloqueado la liquidez por cuánto tiempo es importante que pueda estar bloqueado si no está bloqueado la liquidez estamos jodidos gente porque hay gente la el creador va a sacar toda la plata y no jodido el negocio si fue renunciar al contrato es importante que no tenga que de repente aparece algo que día bueno el creador del con del toque digamos o del proyecto tenga el derecho de ir allá y también a la regla del juego puede ser de repente va a cambiar la regla y no jodió a todos con él si se puede vender o no es importante que se puede vender porque a veces de repente verdad pone un impuesto que para poder vender se te cobra 96 por ciento te cobran de repente verdad el costo de venta cuidado con esto porque esto es muy común también debe tener ecosistemas si no tiene ecosistema gente también y volumen así la cantidad de realmente del dinero que está moviendo esa esa cripto verdad y hace cuánto que fue lanzado que todo esto lo tienes que verificar en un toque o algo que contenga si no tiene eso estamos prácticamente jodido que sabemos es un ejemplo algún ejemplo que tú puedas entender cómo puedes detectar y poder bien es un requisito importante que si tú no entendés más o menos como verdad detectar está evitada posible estafa yo te aconsejo que tú mire este vídeo saca una fotito digamos verdad el requisito y cuando vas vaya a buscar vaya a buscar este alguna al ladro algún algún todo que te esté interesando que habrá escuchado ve si tiene tiene estos 14 requisitos si no tiene hay que tener mucho cuidado porque de repente no ha terminado aprendiendo esa plata y o pero hemos tratado en promover este negocio vamos a hacer un ejemplo bien ahora vamos a ir a esta página que se llama con marqueta verdad que también es una página una plataforma donde también te pueden enlistar las cripto monedas los toques por ejemplo tiene varias funciones en la cual lo que hace es más que nada darte un informe de cómo están las créditos y también te pueden enlistar ahora todas las preguntas con marcas muy conocida también verdad vas a preguntarte y aquí pudo haber también moneda que puede ser estafa así mi amigo si yo voy aquí donde dice escrito verdad y por aquí me da la opción agregado reciente poco lo que a los ganadores y perdedores lo que se han ganado y perdido acá indica más o menos lo que se ha ganado y perdido en 24 horas y más visitado y agregado reciente no vamos a ver al reciente y acá tenemos verdad que más mejor que son un día verdad es un día cada un día un día si no tiene dos días inclusive y vamos a ver por ejemplo lo que ya están agregados que se lanzaron hace un día no ya está lanzado digamos no y vamos a elegir una de todas estas que está aquí no cuál de todo está que podrían de repente de verdad podrían ser buena o no es bueno entonces voy a ir acá vamos a elegir esta que está aquí esta gente que tiene esta venta de monta gratis y acá te dice el volumen de gente la atención volumen no el volumen que se ha movido la cantidad y nos está moviendo comprando y vendiendo y aquí vamos a elegir esta que está acá o de la red de éter y entonces cómo hacemos le da clic y aquí tengo que e indagar toda aquella pregunta que yo te mostré esto está aquí mire debe tener que hice auditoría buena idea comunidad todo entonces tú vas a tener que ir tachando uno por uno de los requisitos que tienes que tener verdad entonces vamos a mirar acá primero que todo por la manera yo por experiencia que tengo es por la manera que estoy mirando no parece algo muy serio no tiene más pinta más de scan la mayoría de las veces cuando no es scan va empieza así más o menos verdad gradualmente va a ir subiendo tiene un pico baja otra vez verdad otro pico de repente baja y mantiene pero ya cuando es tipo cuadrado tipo así me explica que son es un escape como tiene aquí tiene tipo cuadradito parece las caídas bien entonces el volumen a que tiene 47 mil 26 dólares lo que ya ha perdido en 24 horas un 49 por ciento me dice el contrato que está aquí lo puedo comprar entre iguales y en meta más en dos billeteras el sitio web tienta el clic y ver si tienen los requisitos que te acabo de indicar verdad cuál es un requisito si tiene creadores así aparecen los que el creador aparece en los programadores por lo que veo medio muy sencillo muy fácil esta página no veo tiene twitter tiene telegram a ver si voy a entregar si parece que la comunidad cuanta en la comunidad hay 297 personas habría que ver si de repente igual esto para mí es muy poco después en twitter hay que decir la mente en twitter que aparece el primer si realmente verdad hay movimiento de la comunidad en twitter es importante ver qué dice que comentan la comunidad no veo nada positivo en el comentario bueno digamos para que te encargar a cada química te dice algo a ver a una avisa acá tengo que registrar lo tanto tienes que ver a mente los comentarios siempre eso tú tienes que realizar tu estudio verdad pero no estoy viendo aquí si realmente si realmente verdad quién es el fundador quien creador y también los programadores entonces ya me vuelve más allá esto este rescate esta etapa identificar si realmente me pueda más información era clic y aquí me aparece verdad me dice en los más que la moneda el contrato media las últimas verdad transacciones que realizó que se realizaron y después vengo aquí me dice el contrato acá está para detectar contrato importante y no hay que verificar si realmente si realmente tiene autoría y esas cosas no tengo que el contrato me dice está en la sigla de la de la moneda acá el código como no tiene mucho de código uno yo entiendo algo pero casi me dice algo negativo no tiene no tiene auditoría el contrato de nada vamos a traducir vamos dicen no se presentó ninguna autoridad de seguridad del contrato o para esto ya me huele malísimo vieron es importante ya y no más eso ya me huele mal posiblemente si voy a texto me aparece lo mismo le pegó aquí el contrato siempre el contrato y aquí aquí te aparece ya se aparece o está todo está registrado está lanzado pero aquí me parece más información de esta moneda bien la moneda la transacción que ha realizado por lo que veo no tiene mucho día que empezó para tiene un día o dos máximo y acá me dice verdad el market cap la liquidez que está bloqueada es bueno está bloqueado de si no pueden entrar y saca plata las personas tiene 304 holder personas que están comprando y vendiendo justamente un supply de 700 mil dólares muy poco la verdad total de marca el cap 160 mil parece que era un millón no creo un total de 900 mil y lo que más me importa gente esto que está aquí me está diciendo que tiene que tiene 84 por con 99 es decir de seguridad de que puede ser seguro es de 84 con 99 recomendamos siempre que sea noventa y seis por ahí verdad no entice para arriba si tienen menor a 96 25 para mí yo ni le veo con el boy es como una decir ya que es cante que no diría que está bien acá me está diciendo que el contrato fue verificado no es con el boy tiene una tasa de una tasa también la tasa que está aquí aquí está el tema de tasa no si se puede vender es la tasa el costo la tasa se puede vender con el 5% pero hay que decir es eliminó el contrato no si tiene menor a 10 por ciento recomendar si tiene ya 5 por ciento de costo cada que vas a comprar vende ya es caro pero me dice que hay una alerta del cual la alerta una alerta aquí y me dice que pasa todo sólo que aquí estos son verdad son páginas empresas de seguridad el toning sniper es una empresa seguridad para evitar si realmente el token estafa no y cada uno de estos pero qué pasa pasan todo aquí todo aquí y aquí no pasó entonces cuando cuando sucede esto qué pasa me da una me da una alerta de que posiblemente pudieron zafar aquí pero aquí me antes de que posiblemente podrían alterar el costo de la venta imagínate que de repente verdad el creador va dice una hora cuesta el 97 por ciento para vender cada uno de eso está nos fundimos no perdemos plata está y algo muy importante aquí mira lo que podemos entender vamos a ver más información aquí acá me dice el balance puede ser modificado queda todo como incógnita pero como que por eso verdad una de las cosas que no tanto seguridad hay otro riesgo dice que hay riesgo en esta casa entonces ya prácticamente no pasó todas las pruebas verdad este toque que entonces lo más importante que me ha ayudado son es todo que está aquí ya me ha ayudado ya de esto y después me ha ayudado es esta modificable transfer pausable dice que no acá a cada balance mercado no hay información en fin verdad no hay mucha información digamos que entonces yo lo que podría hacer es lo seguiría un poquito más de cerca o en lo personal al no llegar por lo menos 90 por ciento de seguridad no ni ni siquiera perdía de tiempo yo no perdía tiempo realmente ok entonces es la realidad gente porque tú de repente si vives aquí este no está completo en esta cuenta completo y la parte más importante puede ser modificada entonces no le da importancia vamos a a ver por ejemplo otra moneda si tú quieres y pero antes que nada gente no te olvides de seguirnos porque como no me va a dar el tiempo explicar todo verdad lo que explicar en esta clase en la siguiente clase voy a estar explicando cómo tú puedes copiar toque o hay tro que se hace una copia de las ballenas que es una ballena son personas e inversores que más o menos anda entre un millón en realidad 10 millones de dólares en sus billeteras vas a aprender verdad a cómo ahora detectar encontrar las billeteras que están realmente te hacería verdad igual que tiene movimiento de superior a un millón o 10 millones de dólares y están comprando y vendiendo comprando monedas que están ahí oculto que pueden crecer en dos o tres meses o no me pueden crecer de 500 a 100 por el amigo su valor y eso te enseña por si te llega a interesar de repente verdad te va a aprender la estrategia de esas ballenas de esos inversores que realmente están logrando verdad comprar monedas que están oculta o cripto que puede tener buen crecimiento que pueden llegar a mil a cinco mil por su valor y tú puedes estar siguiendo esa billetera y puede ver de repente copiar su estrategia y allá comprar una cantidad monedita experimentar en fin todo eso en la siguiente clase que amigos no hemos recibido no te está aplicando un poquito más de cómo tú puedes ganar copiar estrategias de comprar token a barato a un precio activo con 10 dólares puedes comprar mi monedita y seguir la estrategia de las ballenas que están ganando millones todo el tiempo vemos el siguiente vídeo no quiere suscribirte y no te pierdas las clases de este curso que al finalizar este curso vas a poder tener acceso a cómo puede acceder a nuestro sistema automatizado de cómo ganar en automático con nuestro robot de escrito moneda nos vemos